La compuición de la comida La comida El saludo Para todos los que tocan bien, caramba, ¡ah, voy! Música 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 Los ojos muertos me dicen Que yo estoy muy grave, muy malo de muerte Y por dios llamarme a otro muerto Porque mi flanquilla se me arranca Que la vida del corazón ha tomado Que la vida del corazón ha tomado Que la vida del corazón ha tomado